hola hola mis amigos suscriptores de nuestro canal 503 viejes y cocina les saluda el chef marcos castro pues este día vamos a hacer un rico chilito un escabeche de jalapeños con cebollitas y zanahorias así que para los amantes del chile esta es una de las recetas más deliciosas y sabrosas que pueden haber así que con ustedes el chef marcos castro para 503 viejes y cocina dentro de los ingredientes que tenemos ahí está una libra de cebolla cortada 12 onzas de zanahoria media cucharada de media cucharada de sal tenemos este 5 dientes de ajo finamente picados una libra de jalapeños ya cortados y así en rodajas tenemos 10 hojas de orégano tostadas ya hecha polvo una taza de vino blanco y vamos a utilizar sal y un toque de azúcar ok para dar inicio vamos a colocar el contenido de una taza de aceite de oliva una vez le hayamos colocado el aceite de oliva lo ponemos a fuego alto y le vamos a colocar el ajo para que comience a sofreírse y como esto está a fuego alto entonces le vamos a ir añadiendo también lo que es chile jalapeño de esta manera vamos a explotar su sabor ok esta es ya de un solo vamos a añadir la sal vamos a mezclar esta es una receta muy versátil para colocarla y acompañarla con pollo una carne asada unos taquitos es comida que le hace resaltar los sabores a otros alimentos de cocción le vamos a dar aproximadamente unos 4 minutos lo vamos a mezclar de vez en cuando para que todo el chile comience a cocinarse y despida su sabor ok ahora para aprovechar vamos a añadir la zanahoria junto con la cebolla una vez ingresado todos los ingredientes los condenamos a mezclar y vamos formando un rico escabeche que nos hará agua a la boca así que de esta manera usted le dará otro toque ahí a sus comiditas para pescadito un pescadito relleno con camarones wow le vamos a ir añadiendo la pimienta la pimienta es un ingrediente que no puede faltar vamos a colocar también el orégano para que igual nos aromatice esta preparación y vea de que es un aroma espectacular de esta manera usted puede hacer unos chilitos caseros sin necesidad de estar comprando botecitos y muy caros no aquí en casita este lo puedo refrigerar y mínimo en refrigeración pasa tres semanas sin que se me vaya a descomponer claro hay que dejarlo enfriar por supuesto pasado cinco minutos de cocción vamos a colocarle nuestro vino blanco vamos a añadirle un cuarto de cucharada de azúcar esto es para bajar la astringencia de los ingredientes la acidez para que no quede extremadamente ácido aquí solo lo dejamos herver y tenemos listo nuestro chilito ok ya tenemos hirviendo acá solamente vamos a verificar el sazón de la sal y ya con eso ya finalizamos wow muy rico y es de esta forma como nos queda este rico y sabroso escabeche de jalapeños combinado con cebollas y zanahoria no olvide suscribirse en nuestro canal darle like compartir nuestros videos para que otras personas aprendan estos pequeños detalles así que con ustedes el chef Marcos Castro 503 viajes y cocina hasta la próxima mis amigos suscriptores